Él es mi mejor amigo, Héctor Uriostegui. Lo conocí hace 10 años por Metroflop. Nos unió el deseo de conocer muchos lugares y recorrimos demasiados kilómetros juntos por México. Después nos fuimos a nuestro primer viaje internacional y elegimos Cuba. Después nos fuimos a Los Ángeles, Perú, Roma, Amsterdam, nuestro gran sueño, París, Alemania, Brasil, Canadá y muchos lugares más por mencionar. Hoy es su cumpleaños y no sabía qué regalarle. Después vi esto y sabía que le encantaría, así que manos a la obra. Empecé a investigar, fui a recoger y lo iba a enviar por paquetería. Una maldita caja era lo que ocupaba, así que hasta el basurero me fue a meter. No mames, aquí ando metiéndome a los pinches basureros buscando mi caja. Y pues ya la tuve que venir a recoger, carísima de París. Después mis papás me dijeron que por qué no íbamos a entregar. Y bueno, recorrimos muchos kilómetros y decidimos irnos hasta Iguala, Guerrero. Ahí íbamos bien emocionados, nos agarró un poco de lluvia. Ay, el viaje era un poco cansado. ¿Qué creen? Suerte tuvimos porque no pagamos dos casetas. Ya nos faltaban 29 minutos por llegar. ¿Y qué creen? Bueno, ya después de muchas horas ya... Estas... Estas que cantaban. Feliz cumple, iba a llegar casi a las 12, pero nos atravesó un tlacuache. Ay, no. Llegamos un poquito después de las 12, como dos y media, pero llegamos. Lo más emocionante fue verle la carita de él, que ya estábamos aquí en su casita. Y oh, oh, sorpresa. Le traje este grandísimo regalo que yo sé que le iba a encantar. Y aquí está, con su carita de felicidad, abriéndolo. ¿Y esas prenden o qué? Sí, prenden. ¿Préndelas? Ya, 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 también tú. Sí, mamá. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, está chino. Ya la estoy imaginando dos monedas. Ah, ya vas a escoger tu espacio. Deseo que cumplas muchos años más. Y recuerda, la vida es un viaje único e irrepetible. Y para vivirla debemos mantenernos en constante movimiento. Espero que tus pasos nunca dejen de marcar la ruta que tu corazón desea. Y que tus destinos estén siempre a tu alcance. Sigue tu viaje, sigue viviendo. Te quiero mucho, hermana. Feliz cumpleaños. Espero que te guste.